¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva correspondiente al 24 de junio del 2021. Comenzamos con información acerca del Estadio Azteca. Sus administradores, además de John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunciaron que el Coloso de Santa Úrsula va a sufrir modificaciones y una remodelación de cara a albergar la Copa del Mundo del 2026 junto con Canadá y los Estados Unidos. Indicaron que entre las remodelaciones se va a ampliar y a mejorar el área comercial, también las zonas VIP, la conectividad tecnológica y también todo lo que tiene que ver con la movilidad al interior y al exterior del Estadio Azteca. Esto con la idea de que no sea uno de las siete sedes que va a descartar la FIFA como último filtro antes de dar a conocer quiénes serán o cuáles serán las sedes para la Copa Mundial del 2026. Así que remodelaciones para el Coloso de Santa Úrsula. Nos vamos con información de la Liga MX. Las Águilas de la América anunciaron, mediante Santiago Baños, su presidente deportivo, que no descartan la posibilidad de una contratación bomba para el siguiente torneo. Hay que recordar que las dos grandes contrataciones para el próximo Apertura 2021 es la de Florian Taubin, este francés, que contrató a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, proveniente del Olympique de Marsella, es campeón del mundo y también la repatriación de Héctor Moreno por parte de los rayados del Monterrey tras 12 años de militar en el viejo continente. Las Águilas de la América podrían dar un golpe de autoridad en cuanto a contrataciones, no lo descarta su presidente deportivo. Nos vamos a información del fútbol pero internacional. La UEFA anunció que va a desaparecer el gol de visitante a partir de la temporada 2021-2022. Esto va a ser en todas las competencias europeas, tanto en la rama varonil como femenil, además de las juveniles, con la intención de que haya más espectáculo. Dice la UEFA que los equipos, sobre todo los locales, se cuidan mucho para no recibir una anotación en esta cuestión del criterio del gol de desempate. Dicen que esto va a dar justicia deportiva en las competiciones en el viejo continente. Terminamos con información acerca de la Copa América. La Confederación Colombiana de Fútbol va a solicitar a la Conmebol que suspende al árbitro argentino Néstor Pitana después de la polémica actuación que tuvo en el encuentro en que los cafetaleros perdieron 2 a 1 ante la selección de Brasil. Hubo una jugada muy polémica al minuto 77 cuando un centro de Neymar le pegó al árbitro y cuando esto sucede tiene que haber un bote a tierra. El árbitro, por el contrario, permitió que continuara la jugada y de ahí se derivó la anotación de Roberto Firmino. Así que piden la suspensión de este árbitro. Hay que recordar que en las eliminatorias a Qatar a 2022 ya suspendieron a árbitros colombianos debido a que un fuera de lugar fue marcado. Era inexistente en contra de la selección de Uruguay cuando se enfrentó a Paraguay y esto por supuesto afectó al cuadro charruga. Quieren una medida disciplinaria a la altura de lo que sucedió en las eliminatorias. Y hasta aquí la información deportiva en el Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima.